El nombre de Hispania proviene del fenicio Hispanyá, que significa Tierra de los Metales, y fue esta la denominación que asignaron los romanos para la región que abarcaba toda la península ibérica. Pero antes de continuar con el vídeo, no olvides suscribirte a este canal si no lo estás, y pulsar la campanita para más contenido. Durante siete siglos, fue una parte más de una organización política a la que dio varios personajes importantes, como filósofos, escritores y políticos. Pero a día de hoy, aquella provincia romana la ocupan tres estados independientes, Portugal, España y el Principado de Andorra, cuyas fronteras actuales son fruto de siglos de luchas y alianzas. A finales del siglo VI, la península ibérica dejó de ser aquella tierra de riqueza cultural romana, y con las invasiones de los bárbaros, regían la península Suevos y Visigodos. Estos bárbaros, no obstante, sabían de la existencia de un pasado glorioso romano, al cual quisieron imitar, y es en este contexto, cuando aparece el rey Visigodo, Leovigildo, y se proclama rey de Galaecia, Hispania y Narbonensis. Por otra parte, el arzobispo San Isidoro, de Sevilla, escribió unas obras llamadas Historia Godorum. Esta obra es importante para este tema, ya que Isidoro comienza su historia con un prólogo, Laus Spaniae, alabando las virtudes de España, y es aquí donde emplea la expresión Mater Spania, es decir, la madre España. Tal vez esta sea la primera vez en toda la historia que se habla de España como una entidad etnocultural que engloba a todos los pueblos de la península. Poco tiempo después, los bárbaros Visigodos, en una nefasta negligencia diplomática, abrieron las puertas a los árabes, por lo que esa idea de una única entidad hispana quedó en la mitología e imaginario de los escasos núcleos peninsulares donde la invasión árabe no consiguió penetrar. A partir de entonces, el término España lo adoptaron algunos reinos cristianos de la península. Un ejemplo claro lo tenemos en tiempos del rey mauregato de Asturias, donde se compuso el himno Odei Verbum. En él, se habla del apóstol Santiago como patrón Hispaniae, es decir, patrón de España. Durante los siguientes cinco siglos, los reinos cristianos de la península fueron reconquistando territorios musulmanes y expulsando a los moros, repoblando esas tierras con población cristiana. Pero hay que tener en cuenta que los reinos medievales eran entidades débiles y poco unificadas, y no fue hasta tiempos posteriores cuando empezaron a surgir prototipos de estados modernos unificados por toda Europa. En España esto no se daría hasta la llegada de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ambos unificaron los reinos más grandes y poderosos de la península bajo uno solo, y tras conquistar Navarra y Granada, este reino unificado se empezó a conocer popularmente como Reino de España o Reino de las Españas. Es importante señalar que, en los dominios americanos, se empezaron a crear virreinatos utilizando el término España, como por ejemplo, el virreinato de Nueva España, en lo que hoy es México y parte de Estados Unidos. Con la llegada de la dinastía de los Habsburgo, se utilizó la designación Rey de España para hacer referencia a sus dominios en la península ibérica. De este modo, Felipe II fue llamado desde su nacimiento Príncipe de España. Pero a raíz de estas nuevas titulaciones, comenzaron a surgir voces críticas contra la supremacía de Castilla sobre todos los reinos que formaban España. Por ejemplo, los historiadores catalanes han acusado tradicionalmente a Castilla de apropiarse de la identidad española, pues los castellanos suponían el 80% de la población, mientras que el Reino de Castilla abarcaba tres cuartas partes del territorio peninsular en aquel momento. No es de extrañar, por tanto, que el timón de esta nueva entidad tuviera protagonismo castellano. Además, los escritores castellanos de la época no hacían distinción entre castellanos y españoles. Ya en pleno siglo XVIII, con la llegada de la dinastía de los Borbones, Felipe V se puso al frente por primera vez del Reino de España, un término que no había existido de forma oficial hasta entonces. Con su llegada, la larga tradición federal de la España de los Austrias se vio diluida por el absurdismo Borbón, el cual imitó el modelo centralista francés.